Ciudadela, el ingeniero Mirkin. Los saludamos aquí en la mesa de Radio Fish, en la tribuna amateur. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes a toda la gente de Radio Fish. Tenía entendido, Oscar, que había una buena relación, ¿no?, con Daniel Galina, con parte de esta emergente directiva que asumió su cargo en San Martín. ¿Y qué pasó en estos días? No solo que había una buena relación, sino que yo no he provocado ninguna verieta, como está tan de moda o en boga decir ahora. Simplemente, y le digo más, estoy manteniendo conversaciones cotidianas con el presidente de la institución y me solicitó inclusive de colaborar con alguna gestión que estoy haciendo para la institución, calladamente, porque ahora no, calladamente no ahora, porque la estoy expresando, porque la verdad es que mi compromiso no es como la persona ola, con la institución y que la institución me requiera yo estaré ahí para defenderla y para ayudar. Pero lo que no me puedo permitir es mantener un vínculo que presuntamente era un buen vínculo aquí afuera, cuando en realidad la propia dirigencia actual está refiriéndose a mi persona, al ex vicepresidente del club, y al general a la comisión directiva, como una comisión directiva que le ha mentido a la gente, que no ha dejado nada, y bueno, la verdad es que yo tengo que reaccionar, es mi obligación desde el punto de vista como socio, como expresidente, como socio que tiene 45 años de permanencia e interrumpida en la institución, un socio que ha participado en otras comisiones directivas, un socio que ha presidido la institución durante tres años, y que hoy se encuentra afuera de la institución desde el punto de vista dirigencial, siendo atacado por una persona que entró por la ventana al club, que no quisimos impunarlo, y no acuerdo con el señor Costante, que fue el otro dirigente que se presentó a las elecciones, para no provocar precisamente un clima institucional malo, dejamos que las cosas transcurran, pero bueno, es una persona que ni siquiera merece ser dirigente, porque entrar por la institución, por la ventana, no cumpliendo con el estatutario, y lo invito al señor Galina que me demuestre lo contrario, y si quiere que vamos a tribunales con todo gusto, porque yo sí tengo la documentación para demostrar ello, que esta persona tenga el tupe en descaro, de salirle a decir a la gente, a la gente que lo apoyó, que lo votó, venderle humo, venderle mentiras, decirle que esta comisión directiva no hizo todo mal en tres años, bueno, la verdad que ya me parece un exabrupto que no voy a tolerar, porque cuando ya se pone en duda la honestidad de las personas, cuando se pone en duda el trabajo realizado, y sobre todo cuando se pone en duda hasta lo que es un hecho jurídico inapelable, que es el hecho de que el balance de la institución se aprobó por una multitud, y ustedes lo saben, histórica, en el devenir institucional de San Martín, aprobado por unanimidad, no registró observación alguna, aprobado por el Gerardo de la Provincia, graduado de ciencia económica de la provincia, firmado obviamente por profesionales, con un informe de la Junta Fiscalizadora, que da cuenta de que todo lo actuado está en perfectas condiciones, incluido en el escrito de personas jurídicas, la verdad es que es lamentable que esta persona pueda poner en tela de juicio aquello que hasta los propios hoteles, que aprobaron los socios, que inclusive votaron seguramente a favor de ellos, pero que ellos no asistieron a la Asamblea, dicho sea de paso, no estuvieron presentes, por eso capaz que lo reconocen, se aprobó. La verdad es que yo creo que la tarea institucional que nosotros realizamos, y los resultados que nosotros dejamos, son dignos al menos de ser respetados, yo no quiero ni que me loquien, ni pretendo que nadie, no, 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 yo no voy en la búsqueda de honores, nosotros fuimos en la búsqueda de trabajo serio, comprometidos, responsables, y los resultados están a la vista, digamos, 18 millones de pesos en obra, ahora quien no la ve, bueno, yo les recomiendo en todo caso, más que una radio, más que Facebook, más que un Twitter, les recomiendo que vaya un oculista, porque las obras están ahí, 18 millones de pesos, que además están reflejadas como un aumento patrimonial en el ejercicio contable de 2016 al 31 de marzo de 2017. Ingeniero, cuando usted habla de personas, ingeniero, cuando usted habla de personas que, bueno, que han criticado desde la mala fe, puntualmente usted expone en su cuenta de Facebook, de personas con mala leche, ¿se refiere justamente a estas últimas declaraciones? Obviamente, obviamente, y hoy lamentablemente veo que el propio presidente ratifica en un programa que se llama Los primeros que ve, ratifica que hemos dejado el club sin deuda, pero sin plata. Bueno, la verdad es que lo que hemos dejado sin deuda, lo dice el propio presidente del club, la verdad es que me exime de comentar, hemos dejado un club sin deuda, por lado, pero por otro lado, no es cierto que no hayamos dejado activos, yo nunca dije que se ha dado plata en efectivo, dije que hemos dejado activos por 6 millones y medio de pesos y lo paso a explicar. Hay un millón de pesos depositados en el propio club, recibidos por ellos mismos, por decirnos, Rubén Monsielo que es la cual queremos. En valores y en efectivo están en la caja fuerte del club, o por lo menos estaban al día que nosotros entregamos el club, el día 15 de junio. Un millón de pesos. Dejamos un millón de pesos en una cuenta del Banco del Tucumán por el reclamo que San Martín consiguió favorablemente, yo esto lo voy a publicar en los próximos días. Bien. Están depositados en la cuenta del Banco del Tucumán y hoy el doctor Santillán me contaba que mañana hacen efectivo el cobro de esos, son 62.200 dólares que transformado a 16.70, 16.80, 16.50, póngale el número que quiera, da un millón de pesos. Entonces, ahí ya llevamos dos millones de pesos. Queda un crédito a cobrar en los próximos días de la firma Fisco que tiene vencido su contrato para con San Martín por un millón de pesos. Y de las mismas condiciones quedó otro millón de pesos en efectivo o en cheque que tiene que entregarle al Cruz San Martín la firma de Miguel Luque. Esos son 4 millones de pesos si yo no estoy sumando más. Bueno, vamos bien. Además de eso, hay dos cuotas de la firma Sporting por 125.000 pesos cada uno que están para por allá que suman 250.000 pesos y ya llevamos 4.250.000 y quedaron con un inventario hecho en forma conjunta con la actual directiva y la nuestra. Un inventario por 2.500.000 de pesos que está firmado y recibido por el Club de mercadería totalmente pagada a valor de costo es decir que 2.500.000 pesos en costo cuando el Club la venga le va a sacar más pero no importa no tomemos la garancia tomemos solamente el costo de que 4.500.000 de pesos más 2.500.000 de pesos más suma 6.750.000 pesos esos son los activos que esta comisión directiva podría haber utilizado y gastarla no habrá haberla gastado en otra cosa haber hecho lo que se no había quiero aclarar y además a esta gente hola si si la estamos escuchando perfectamente presidente vice y aquí fuera o que no tenga nada que me voy a decir que nos critiquen esto que primera vez en 30 años que queda este saldo acreedor a favor de una institución que quedan además 18 millones de pesos en obra y que además hemos conseguido la atención y si no le alcanzara con eso hicimos un balance de corte al día 15 del 6 que en este momento está en el colegio de graduación de ciencia económica estoy por retirarlo el día de mañana que lo voy a presentar a los medios y si es posible voy a hacer una conferencia de 30 para demostrar que los números que yo les estoy acabo de relatar verbalmente 6 millones 690 mil pesos están incorporados al balance del club a un cierre al día 15 del 6 ¿sabe qué día nos fuimos nosotros? el día 15 del 6 o sea que nosotros por primera vez en 30 años de vida institucional del club hicimos un balance de corte en el día 15 nos fuimos y le entregamos el club con inventario firmado con balance de corte con balance aprobado en asamblea antes de ¿sabes qué? lo que yo recibí con el día en el 2014 850 pesos en caja 2 millones 500 mil pesos de deuda y un balance que lo terminamos aprobando nosotros que lo pagó el ingeniero de su bolsillo se costó 23 mil pesos la certificación del balance y lo tuvimos que aprobar en noviembre del año 15 nosotros hicimos las cosas dentro del estatutario y lamentablemente esta gente yo no sé tiene muchas dificultades evidentemente de poder comprender que la función del dirigente es hacer esto es trabajar para la institución y no dejarla pelada y fecha como la de Cano cuando la de Guzmán de Costa pero bueno a mí me enorgullece todo esto pero no me puedo enorgullecer de que esta sucesora de la dirigencia que pasó estén poniendo la cruz de San Martín en esta situación nuevamente institucional de puterío de chismerío de estar en boca de todo el mundo por cosas que además mienten solamente para cubrir la inactitud que están teniendo en estos 10 días de poder manejar la institución la verdad es que es lamentable yo no voy a opinar más de la gestión el tiempo dirá la historia juzgará pero si voy a pedir una asamblea que inmediatamente termine este torneo y que se va a pedir porque hay que constituir una nueva comisión de disciplina y ética hay que constituir una nueva junta electoral para evitar que pasen las cosas que pasaron en estas elecciones que entraron dirigentes por la ventana que hoy están sentados como dirigentes no cuando no tenían ni la antigüedad y lo voy a demostrar y si es necesario ya lo invito al señor Galina a que públicamente muestre la documentación que lo avala para ser dirigente porque yo voy a mostrar la documentación que avala que no puede ser dirigente de modo tal que no sean irresponsables que solamente se callen la boca como yo digo compren la gotita pónganse una en cada labio y en vez de hablar pónganse a trabajar San Martín necesita de gente que trabaje San Martín necesita que la gente diga la verdad no prometa cosas que no pueden cumplir y lógico que le está complicado yo quiero saber dónde está el manager que dijeron que iban a traer dónde están los contactos que iban a traer porque dijeron que nosotros no teníamos peso en AFA y que los arbitrajes que teníamos eran culpa nuestra sin embargo el último partido dirigió un árbitro mendocino en un partido de un equipo de Mendoza contra San Martín insólito ¿no? no sé dónde están las gestiones que hicieron dijeron que han sido invitados gracias a los vínculos que tienen Sagra que fueron invitados a la mesa de la red nacional bueno tienen un desconocimiento total porque para ser integrante de la mesa de la red nacional lo único que se necesita es su institución está militando en el torneo la mesa de la red nacional está constituida por 23 presidentes o vicepresidentes de cada uno de los clubes que participan en el torneo no se necesita invitación de ninguna naturaleza entonces no solo confunden a la gente venden humo porque dicen que han sido invitados gracias a los vínculos que tienen y lo que no entiendo es como gracias a los vínculos que tienen todavía se sigue transmitiendo que suceda lo que ha pasado en la cantidad de la misma entonces y mucho menos poner en duda los números que están debidamente contabilizados pasados por el prejolegio de graduado de ciencia económica y firmados por un profesional de la ciencia económica que es el cíntico del club hace más de 20 años de manera que ni siquiera hay gente que la puse yo de tal modo que la verdad y además todo esto fue recibido en conformidad con el acto referente del señor Rubén Montello que no tiene salvo ni la entrevista ni la entrevista ni la entrevista quién es lo que tiene en el club quién es lo que no tiene en el club ahora si el presidente y el vice desconocen eso que el gerente que ellos pusieron lo aceptó y dijeron a partir de este número de aquí se empieza a contabilizar para adelante bueno entonces esto es mentirle a la gente yo la verdad es que estoy cansado de mentir de que me mientan es que estoy cansado de que me difamen yo creo que hicimos una gestión que no habrá sido la mejor ni mucho menos pero no tengo duda de que hemos dejado 18 millones de pesos en obra que hemos devuelto el brillo a la institución por lo menos en cuanto a la seriedad de que a quien se refiere que hemos dejado 6 millones y medio de pesos en activos líquidos en el club que hemos dejado un club en el AVE nacional y que cuando nos fuimos el día 15 de junio San Martín estaba noveno en la tabla de exposiciones y séptimo en la tabla de los decentes de modo que estábamos lejos y hoy gracias al manejo irresponsable por el hecho de salir a anunciar con una falta de respeto total por el plantel que todavía está disputando el torneo de cuáles jugadores se van a ir y cuáles jugadores no se van a ir bueno, imagínense que formen parte del plantel de un jugador y de un jugador desde los que dicen que van a correr imagínense que tienen un mes ordenante entonces cuando a mí me preguntaban que íbamos a hacer y le dije espere un momentito es irrespetuoso hablar de eso cuando sabía que estaba disputando el torneo bueno, ahí está el rendimiento de los jugadores porque no esencialmente yo voy a salir a arriesgar a mi físico a poner la piernita con respecto en 30 años me sigo buscando trabajo para que me quiebren o para... ¿de hecho de qué? entonces la verdad es que yo lamento lamento profundamente no por mí lamento por San Martín porque el equipo que presidí con el vicepresidente con quienes nos acompañaron la verdad es que nos pudimos haber equivocado nosotros tal vez nos experimentamos la forma de transmitir las cosas tal vez nos supimos vender lo que hicimos tal vez muchas cosas pero como seres humanos que somos nos equivocamos y está perfecto pero sí tuvimos la valentía que si cuando nos quisieron saber decimos no señor nosotros vamos a terminar con el mandato y vamos a buscar la forma de corregir aquellos errores que cometimos así lo hicimos San Martín consiguió el ascenso consiguió estabilidad económico-financiera están los empleados al día está el plantel al día hemos dejado pagados le digo más mire hemos dejado pagados hasta los 15 días de junio que no nos correspondían pagar porque las elecciones fueron el día 11 y el mes de junio que se paga en julio ¿sí? lo tienen que pagar la comisión directiva en transe con las que se da sin embargo nos dejó pagado medio mes porque medio mes es el tiempo que nosotros tuvimos en el mes de junio y la verdad es vergonzoso que hoy estén diciendo esto el propio presidente afirma que no tiene deuda lo que no afirma es que le han quedado todo esto a activos que dicho sea de paso están regalando la ropa que han entregado la barra brava más de dos mil prendas han regalado el domingo el día del partido cinco mil entraba a la brava este y bueno y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con esto entonces yo voy a manifestar toda y cada una de las veces en el ámbito que se corresponda aquellas cosas que me parece que se están haciendo mal porque me parece que esta no es la forma de actuar no corresponde que esto sea así y si ellos creen que no hemos dejado nada bueno y que nosotros decimos que estamos y ellos dicen que estamos mintiendo yo lo invito a que me acompañen al tribunal y yo lo voy a acompañar a que me haya una denuncia pero no estoy planteando las consecuencias porque yo sí esto lo puedo garantizar ya va a ser de dominio público en los próximos días voy a estar denunciando esta situación en el ámbito en que corresponda y se van a tener que bancar los procesos que correspondan porque yo soy un hombre del derecho soy un hombre que estoy acostumbrado a respetar las leyes y las normas y no voy a estar mis títulos en el paso por encima ni a mí ni a la institución Quiseñero lo último y bueno se armó un revuelvo una polémica por el tema del traslado del plantel del micro que fue presentado en su momento como patrimonio del club para el traslado del plantel profesional y que cuando llegó a esta gestión puntualmente en las últimas horas ratificaron que no había no había papeles que certifiquen que el micro que la unidad que traslada al plantel sea de San Martín que nos puede contar efectivamente es así situación de la conociente desde hace muchos meses atrás no es nuevo digamos perdón no es nuevo entonces no es que se sorprendió esta gestión con no no en absoluto también así que mire yo le explico nosotros adquirimos el colectivo por el cual pagamos una seña ¿sí? seña que la pagamos en forma particular el colectivo no está incorporado al patrimonio del club no figura en el balance no figura en los inventarios no figura en ningún lado precisamente porque el club no pagó nada por el colectivo este lo que sí pasó es que nosotros adquirimos el colectivo y yo les cuento como viene la historia esto estaba el colectivo estaba a nombre de una empresa gerenciadora cuyo presidente era el señor este ahumada presidente de estudiantes de San Luis más aún el colectivo estaba flotado con los colores de estudiantes de San Luis nos llamó un día por teléfono le dijo che yo sé que usted compró un colectivo yo tengo uno para vender y uno me está y te lo mando mañana a Tucumán no parale le digo necesitamos hacer averiguarlo no yo mañana te lo mando a Tucumán lo mandó al colectivo y el chofer mandó al colectivo y lo que pagamos lo único que pagamos del colectivo es quien nos dijo paguen el combustible y los choferes cuando lleguen el colectivo a Tucumán el traslado simplemente exactamente el colectivo llegó a Tucumán que pagó eso estaba centrado en los gastos del club cuando lo pusimos en una gestoría para transferirlo al club y poder pagar el excedente porque el colectivo no está pagado no es que el club pagó y no lo tiene está equivocado no pagó nada el colectivo en ese momento está guardado con los papeles en debido resguardo y como no le pertenece al club y si nosotros nos hicimos responsables más o menos los papeles están en la caja fuerte del club y la llave tenemos una copia nosotros y están en el club también pero no es del club porque nunca el club pagó por él claro ¿por qué? porque cuando el gestor nos trae la desgraciada noticia de que el colectivo estaba inhibido mejor dicho la firma vendedora estaba inhibida de poder vender ningún bien no se podía transferir entonces lo que pactamos con esta gente es que a la finalización de este torneo el colectivo le va a ser reintegrado en la medida en que me devuelvan la seña que se había pagado por el envío del colectivo a Tucumán como eso aún no se produjo el colectivo está guardado en un deporte en un calcón sí ha debido resguardos con las llaves y con todos los papeles que recibieron no sé qué es lo que tiene de anormal eso ellos conocían esa situación y también así que está inclusive expresando en el balance el pago de ese anticipo que se dio que no supera los 50 mil pesos dicho sea el paso el colectivo costaba en total casi un millón de pesos de modo tal que el club no hizo ningún desembolso el desembolso lo materializamos ante varios dirigentes de modo tal que la verdad es que la gente que ha hablado a su saber tiene la pretensión de justificar la ineptitud pretendiendo hacernos cargo de una herencia que recibieron que ojalá hubiera recibido la décima parte de lo que recibieron ellos recibimos un club ascendido recibieron un club sin deudas con los gastos pagados todos hasta el 5 de junio con 6 millones y medio 6 millones 750 mil pesos en activos de los cuales 4 millones son en efectivo y además con 17 millones de pesos en obras si esto no es una buena gestión bueno es lo que evaluaron los dos y yo soy respetuoso del grupo de las mayorías lo que no comparto es que a la gente se le haya mentir tanto y ellos mismos parecieron decir que ya hace tanto mentir también creyeron sus propias mentiras pero bueno por suerte todavía quedamos de este modo demostrador gente que vamos a poder demostrar no con palabras con hechos concretos que esta gente está mintiendo y que no lo está haciendo bien ingeniero un placer como siempre muchísimas gracias y vamos a seguir el tema porque nos corresponde porque fundamentalmente la gente de San Martín necesita saber cuál es la verdad de todo obviamente la verdad está dicha y yo invito al presidente de San Martín y al vicepresidente de San Martín a que hagamos una asamblea que las convoquen ellos tienen la obligación de hacer una asamblea informativa ya que ellos dicen lo que están diciendo yo les estoy pidiendo que formalicemos estatutariamente el llamado una asamblea en donde podamos exponer frente a toda la masa societaria cuál es la verdad los invito inmediatamente que convoquen a la asamblea si ellos tienen las pruebas aquellos que dicen yo me comprometo a pagar personalmente todo aquello que ellos dicen que nosotros hemos prometido y no hemos cumplido ya lo digo públicamente y lo invito porque la máscara es que sacarse alguna vez y tener la valentía el coraje y la honestidad de enfrentarse a la gente sobre todo aquellos que lo votaron le dieron su voto de confianza y decirle muchachos no hemos cumplido nosotros esta gente que nos dejó el club cumplió acabadamente con su palabra y así están los papeles a los demás exacto ingeniero un placer muchas gracias como siempre al contrario gracias a usted el ingeniero Oscar Mirkin el ex presidente de San Martín saliente comisión directiva bueno va a traer cola con algunas declaraciones más que fuertes teniendo en cuenta que asumió una nueva gestión piden papeles piden recibos tanto de los patrimonios del club ahí están en la caja fuerte lo dijo recién el ingeniero Oscar Mirkin la vamos a seguir por supuesto porque todo parece indicar que entre conversaciones charlas no se pusieron de acuerdo que las cuentas de redes sociales llegaron a un momento donde bueno este camino puede llegar a terminar en tribunales cerramos el tema San Martín con dos el ingeniero y en la caja fuerte Gracias.